Ahora en la política está la vida muy peligrosa, como te descuides, que te investigas por cualquier cosa. Estas veces salen todos los servicios de inteligencia, y ya se acojona todo el que llega a la presidencia. Después de varias inspecciones, atrás mi marido en los trincados, porque guardaban en secreto papeles clasificados. Pogieron al Kishir y investigaron solo un minuto, porque los papeles que le encontraron eran para mí hacer los canudos. Yo te digo, te quiero, te estás en la bota, yo te digo, me arriesgo, y te me haces la soledad, porque la vida es abogada. Y es calla porque no vale, cuando uno se enamora. Kishir y arroba, Kishir y arroba. Ahora mismo el fútbol se está poniendo y me que lo entienda, por las remisiones de las jugadas en la contienda. Los jugadores ya con el bar están asustados Incluso hay algunos que su manía verán de lado Si te presinas en la banda El bar verá un corte de manga Si te besas la camiseta Seguro sacan tarjetas Solo hay una cosa que tengo claro Es así de fácil Si te arranca un huevo dentro del área Y eres del cabiz y la pelar Yo te digo te quiero Usted te hace la boda Yo te digo me riego Y te me haces la sola Porque la vida es ahora Y estalló por carnaval Cuando uno se enamora La luchería no vale La luchería no vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video